Foto, Instagram arroba Chloe Green 5 Jeremy Mix saltó a la fama en 2014 cuando la foto de su ficha policial se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en uno de los memes más famosos de todos los tiempos. El hombre de 34 años fue detenido bajo los cargos de asalto a mano armada y condenado a 27 meses de prisión en aquel entonces, pero lo que vendría después de su liberación es quizá lo que todos conocen como el sueño americano. Mix no solo se volvió muy popular en redes sociales donde cautivó el corazón de todas por su atractivo físicos y exóticos ojos color verde, sino también llamó la atención de personas influyentes en la industria de la moda A quienes pronto lo impulsaron a iniciar su carrera como modelo de talla internacional, la suerte le sonrió a Mix no solo en el plano profesional, pues sería su relación con Chloe Green, heredera de la famosa marca de ropa Topshop, lo que daría un cambio definitivo a su vida. Su romance generó escándalo en toda Europa debido a que Chloe Green pertenece a una de las familias más ricas de Gran Bretaña, pero ni eso fue suficiente para que la pareja decidiera separarse. Su vida actual parece sacada de un cuento de hadas, una especie de cenicienta pero a la inversa donde pasa los días paseando en yates, celebrando en fiestas junto a celebridades y disfrutando del amor y compañía de su chica, después de anunciar planes de Boda y embarazo Hijo del preso más guapo Jeremy Mix Chloe Green